Si todo el mundo tiene En sus casas, yo feliz De verdad, siempre que tengo Algo nuevo que mostrar Luna y yo nos combinamos para presentarlo Aquí en Buena Noche, como debe ser Y mira, tú eres un hombre imparable En las redes sociales vemos que siempre estás cantando Sacando algún tema, que es una colaboración ¿Cómo lo has logrado Ya a través de todo este tiempo Desde el año 2012, creo que me mencionabas Que empezaste de manera formal Ya con la música, pero no has parado No te has detenido Gracias a Dios que nos da la bendición De poder seguir trabajando Seguir haciendo música, que la gente Nos busque también para sus actividades Y eso pues me llena de muchísima emoción Y me impulsa siempre a seguir trabajando Y dándolo mejor Algo muy particular es que también compones Pero al mismo tiempo Haces arreglos a canciones Las modificas a tu estilo bohemio Sí, tú sabes que siempre que vengo a Buena Noche Es a presentar de las canciones mías De mis composiciones Hoy voy a presentar aquí mi primer cover El primer cover que grabo ya con un video musical Confiésanos ese cover Exacto, te lo voy a confesar Se titula y quiero confesar Es un clásico de la música en español Y siempre en mis actividades Es una de las canciones que más me piden Y yo dije, la voy a grabar Entonces como ahora mismo está tanto el corrido Esa música mexicana Hablé con mi productor Para que la grabemos fusionada Entre balada y corrido Y yo creo que quedó chulo Entonces si tú te fuiste al corrido ¿Estarías dispuesto tal vez A correrte en el dembow En la música urbana En la salsa? Claro, yo me corro En todo ese género musical Claro Sí, de hecho viene algo por ahí tropical también Que ya estoy trabajando Qué bueno ¿Presentaciones para este mes? ¿Pautadas o el próximo mes? ¿Pendientes? Sí, claro En Santo Domingo estoy siempre Todos los viernes en Bistro Casey Allá espero toda la gente Después de Semana Santa Continúo con el media tour De este tema Y por ahí también Más cosas que se van añadiendo Bueno Joel Pues recuerda Nuestros redes sociales Para estar en contacto Con tu música Y obviamente también Con tus presentaciones Claro que sí Todo el mundo siguiéndome Joel, Escoto, Music Ahí los espero Bueno Joel ¿Con qué arrancamos ahora? Vámonos con el tema promocional Hoy quiero confesarme Ay Dios mío Para toda esa gente que nos está viendo Para yo enamorarme un chin más Y usted también Allá en su casa Disfrutemos de Joel Escoto En Buena Noche Por si hay una pregunta En el aire Por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesarme Que estoy enamorado Para matar los rumores De aquella esquina Que me gusta el perfume Que me gusta el perfume De la tecla velez Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesarme Hoy quiero confesarme Que estoy algo cansado De llevar esa estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesarme Hoy quiero confesarme Hoy quiero confesarme Si estoy alegre o triste ¿Quién no sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero confesarme y desnudar el alma Para que sepan todos como soy Soy un poco la sal y un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón encendido si me llaman Hoy quiero confesar que he llorado mil veces Escuchando las notas de una guitarra Que le dejo a la vida tantas cosas Y he cantado bajito alguna nana, alguna nana Hoy quiero confesar A la vida tantas cosas cosas que sepan todos como soy Por amor se han creado los zumbres en la faz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuesta Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de las mariposas los colores se crean Por amor existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti Y seré toda la vida mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor En un beso En un beso se calma En un beso se calma Unos labios Espera Por amor Por amor Ya no creo Ya no creo en las cruces Que me dio el sufrimiento Por amor Ahí Y por ti Lo que fuera mi suerte Se pintó por amor Por amor Por amor Mientras vivo Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor ¡Gracias!